Al mismo tiempo que Messi lo ha retrasado, 20 metros, y sin embargo, lógicamente Ronaldo sigue marcando, pero que Messi siga marcando, ¿qué estamos viendo con estos dos juntos? No creo que los sectores de la cancha marquen el buen rendimiento o el mal rendimiento de un jugador. Yo sí creo que si Messi se tira atrás 20 metros y Neymar se tira 20 metros adelante, tirando una pared, llegan los dos juntos. Llegan los dos juntos. O con Suárez mismo, o con Iniesta. Y Cristiano, que es un asesino del gol, a Cristiano no le podés dejar pasando la mitad de la cancha patear al arco, porque los arqueros le temen. Hay que decir la verdad, los arqueros a Cristiano Ronaldo le tienen miedo. A Messi por ahí, no tanto porque no tiene la potencia que tiene Cristiano. Pero Cristiano es un jugador que es un profesional increíble y me parece que hoy por hoy están cabeza a cabeza con Messi. Ya no es.